Pues vamos a verle que es la gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo donde hoy, amigos y amigas, vamos a ver y vamos a jugar con el nerfeo en este caso, gracias Giri por callarte y por interventirme, ¿no? Bueno, te voy a mutear, ¿vale? Con mi permiso, bueno, con tu permiso, mejor dicho, te voy a mutear, la verdad que no quiero que me interrumpas más, la verdad me acabo de levantar y no me apetece, así que amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, no sé qué título habré puesto, la verdad, pero en este caso estamos jugando con la mira 1.5, la T5 de Lesion, una de las mejores armas del juego sin ninguna duda Y que, como digo, han nerfeado, como bien estuvimos viendo ayer y como bien estuvimos repasando ayer, que por cierto, si no has visto todos los cambios que van a, bueno, que van a venir para este final de temporada de este año 5, lo tendréis abajo y la descripción estará saliendo ahora mismo en pantalla Me acabo de despertar, mentira, llevo 3 horas despierto, pero la verdad que eso, sin más, así que, nada, hoy tocaba jugar con la mira 1.5, la T5 de Lesion, más que nada porque ya no la vamos a volver a tener en cuestión de una semana Y como bien estoy comentando ayer, a ver, es un cambio que, que yo sobre todo lo voy a anotar porque la T5, Lesion en sí, es un personaje que utilizo muchísimo Y literalmente que, por cierto, esto es una partida empezada, ¿vale? para la gente que tal, esto es una partida empezada Eh, y quería remontarla, ya que es una partida rápida, quería hablar con vosotros y demás Pues digo, tío, me meto en una partida rápida, comentamos el cambio y demás, que mucha gente pues tampoco se habrá enterado Que como digo, ayer estuvimos viendo todos los cambios, así que amigos, si no los has visto, como digo, abajo en la descripción diréis Eh, pues tienes todo, ¿no? Tienes todo, me puedes ver todos los cambios que van a venir, en este caso, en las próximas semanas Eh, al juego, ¿no? Eh, ok Vale, eh, lo tengo arriba al, al fuce Así que eso, lógicamente A ver, me va a costar acostumbrarme, ¿no? Porque como bien estoy comentando ayer Voy a matarlo, que pesado Bro, ¿por qué lag he visto tanto? Sistema de defensa activa en marcha Ok, lo tengo aquí A ver, ¿dónde está, tío? A ver, ¿a dónde, ahora, dónde se esconde Mi colega, ¿sabes? Estará aquí por principal, ¿no? Vale, vamos a parar a poner, sí, bol ¿Vale, vamos a parar a poner, sí, bol? Ok Estoy de fuser Estoy de fuser Tengo de fuser, me voy a quedar aquí Así que, bueno, lo que iba comentando Lógicamente, a ver, cuando llevas tanto tiempo jugando con la T5, con Lesion y demás A mí personalmente, como bien estuve comentando ayer La 1.5, la mira 1.5 Es para mí la mejor mira A mediana distancia comparada con Comparada con La mira olográfica, la mira reflex Y la mira de punto, para mí me parece la mejor Y llega el punto Y aparte, a mí la mira 1.5 Ha llegado el punto en que me ha acabado gustando Tanto porque es tan limpia Que digo, tío, ¿para qué voy a utilizar la mira olográfica, tío? Cuando realmente puedo Puedo utilizar la mira 1.5 La T5, ¿no? Que para mí es muchísimo mejor, ¿entendéis? Entonces, claro Ahora es como que voy a tener que jugar Con una mira olográfica Que no es mala mira ¿Vale? Una mira olográfica, una mira reflex La mira punto, la descarto completamente Pero La mira olográfica no es mala mira No estoy diciendo que sea mala mira Pero sí lo que estoy diciendo Es que hay una gran diferencia Entre la mira olográfica Y la mira 1.5, ¿no? Entonces, claro Esa diferencia es la que Más se va a notar En mí Y lógicamente me voy a tener que volver a acostumbrar A utilizar la T5 Que es una de las mejores armas del juego Y por eso han quitado Esta mira O la van a quitar, ¿vale? Estos cambios ya están disponibles En los Technical T-Server, ¿vale? En los servicios de prueba de Ubisoft Que solamente están disponibles En PC Podéis probar ya los cambios ahí Así que, bueno Eso Sin más Me tendré que acostumbrar A la mira 1.5 Es lo que hay Así que Así que nada, tío Me va a costar Me va a costar Porque ya os digo Que hay bastante diferencia Entre una mira y otra Ya lo digo Vamos, 100% Vamos Y encima Si te manda la mira, tío A mí la mira 1.5 Me encanta, tío Me parece una mira espectacular Lo doy en serio Me parece una locura de mira, tío Por la Olimpia que es ¿Sabéis? Y es por eso Por lo que me gusta tanto, tío La holográfica es como más Más grande ¿Sabes? Es más armatoste, tío No sé Esa es mi sensación Entonces, claro Es lo que te digo En ese momento, pues Hace cuatro meses Pues que te digo Vale, pues No pasa nada Me quitas esta mira Que prácticamente No la he probado O usado nada Vale, perfecto Pero es que literalmente Tres meses después Que entiendo, eh Yo lo entiendo El cambio que han hecho Y lo expliqué ayer Lo entiendo perfectamente La T5 es un arma que a día de hoy Está súper fuerte Y como digo Es normal que le hagan estos cambios De hecho, me sorprende Que no le hayan tocado Ni la cadencia Ni el daño Ni la munición del cargador Etcétera, etcétera Me sorprende Me sorprende Me sorprende porque Me sorprende porque Es un arma muy buena Es un arma muy buena Y es una de las mejores Armas del juego Y es así, ¿no? Bueno, se ha cagado Bueno, perfecto Gracias, ¿no? Así que, claro Es lo que os digo Pues lógicamente Normal que le hagan Estos cambios A un arma que esté tan fuerte Como el la T5, ¿no? Yo lo entiendo Perfectamente Pero claro Es eso Me voy a tener que Volver a acostumbrar A una mira Que A día de hoy Utilizo menos Porque sé que es cierto Que hay más miras En el juego Y eso es muy bueno La verdad Cuando lo metieron Lo dije Metieron todas las nuevas miras Lo dije Tipo Que haya tantas miras En el juego Eso Le gusta a la peña En el sentido De que Ok Vale, están posseando Para atrás Solo está vivo Uno de los atacantes Ok Vale Entonces, bueno Lo que he dicho, ¿no? Un poquito Eh, perdonad Si estoy callado Porque aparte Que es por la mañana Yo que sé, ¿sabes? En la primera grabación del día Tengo que chilear un poco ¿Sabes? Tipo Estaba hace momentos tensos Quiero decir Eh, literalmente Solo me estoy Haciendo pegar hostias Con gente Estoy rompeando encima Y la verdad Que no puedo comentar Tampoco lo que me gustaría, ¿no? Pero claro Es lo que os digo Tipo Es eso Es simplemente eso La mira No estoy diciendo Que la mira holográfica Sea una mira mala Pero me parece Que la 1.5 Está muchísimo mejor Que la mira holográfica Porque es una mira Mucho más pequeña Es una mira más Limpia ¿Vale? Que no tiene tanta basura En la mira Que no te impide Ver Para mí hacer un flick Con la 1.5 Es muchísimo mejor Que con una mira holográfica Es a lo que me refiero ¿Por qué? Porque la mira Me da muchísima más visión ¿Entendéis? Entonces, claro Joder, bro ¿En serio me vas a dejar En este marrón? Estoy a 13 de vida, bro ¿En serio? Ahora para que haya Para que haya una clay ¿Por qué? Es que estaba ahí En la rotación El pago, ¿no? F Pues bueno Vamos a jugar Aunque sea una partida más Gente Una rondita más, ¿no? Y así hablamos Un poquito más del tema Porque yo la verdad Que con la T5 Me encanta Sinceramente Es una arma Que me gusta muchísimo Y por qué no Seguir jugando con ella Me lo paso muy bien Jugando con ella Y ya que estamos Pues lo comentamos Un poquito más, ¿no? Así que nada Vamos a darle caña Bueno, pues en serio Por aquí, gente Vamos a ver qué tal Como digo Una partida nueva En el mapa de café Vamos a jugar Ya que estamos Pues esta torreonda La verdad Tampoco me voy a ir A la primera que juegue Porque sería como feo La verdad Así que nada Vamos a jugar un poquito más Con este arma Con esta mira ¿Vale? Bueno, si queréis Bueno, como no estoy en directo Nada, pero en la segunda ronda Yo qué sé Si me apetece Jugamos con la mira holográfica Para que veáis la diferencia Entre una mira y otra Pero como he dicho antes Yo con esta mira Me parece mucho más fácil Hacer un flick Con esta mira Que con la mira holográfica ¿Sabéis? Porque, no sé Es como muchísimo más limpia Y menos Es menos gorda ¿Sabéis? Es más fina No sé, tío No te tapa tantas Tanta pantalla, ¿no? Como la mira holográfica Por ejemplo Entonces, claro, ¿no? Que eso es una virtud Muy grande Que tiene la mira Punto rojo La mira de punto Cuando salió Al juego de Maco Salió el R6 La mira de punto Era una mira Súper pequeña De Porsche Pero tenía el punto rojo Ese de la mira Más grande Que la propia mira Chavalos Lo juro por Dios ¿Sabes? Estoy exagerando Lógicamente Pero tenía un punto Un punto rojo Ahí en el medio Súper ultra grande Al paso del tiempo Lo han ido reduciendo De tamaño Y se ha quedado A día de muy bien Y con la mira Punto rojo Es una mira Más de lo mismo ¿No? Es una mira Que yo personalmente No utilizo Pero sé que es cierto Que es una mira Muy espaciosa ¿Sabes? Puedes hacer bastantes cosas Con esa mira Es bastante fácil Fliquear Hacer varios flicks Fliquear Creo que me he inventado Esa palabra En mi vida He hecho esa palabra Pero es bastante fácil Hacer Más flicks Con esa Con la mira Y punto Me atrevería a decir Que con la mira holográfica Más que nada Porque es súper finita ¿Sabes? Y que una mira Tenga eso Es muy importante Os lo digo en serio Así que nada Ok Vale Se ha tropeado ¿Malo? ¡Nooo! Lo tenía en la ventana Me ha hecho el rappel ¿Cuánto tiempo Lleva este pavo Haciendo el rappel aquí? Vale Acaba de ponerse ¿No? Ni lo he escuchado Hender Ni lo he escuchado La verdad F Pero bueno Sin más Eh Podemos hacer la ronda ¿No? F No pasa nada Vamos a ponernos De todas formas La mira La mira holográfica La siguiente Para que veáis la diferencia Entre una mira y otra Y entendáis lo que os digo Porque ya os digo Que se nota bastante Tío Y más Bueno Con mira va a pasar lo mismo Con Con la gente que juega Sobre todo mucho mira Le va a pasar más de lo mismo Vas a estar acostumbrado A una mira que realmente No tiene nada que ver Con la otra ¿No? Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos a jugar la La última ronda En este caso Y ya está Y le damos caña Le chico Vamos allá Vale pues ya tenemos Por aquí La última ronda En este caso Como digo En este caso Esta sería La mira holográfica Ya os digo Ya os digo que hay una diferencia Brutal con la mira 1.5 Más que nada Porque Es lo que he dicho antes Para mí La mira holográfica Tío Me parece más armatoste Sabes Es mucho más grande Para mí esta mira Que la mira 1.5 Y me parece La mira 1.5 Más ágil En ese sentido Sabéis Pero bueno Habrá que volverse A acostumbrar A lo que hemos tenido Siempre Que al fin y al cabo Ha sido La mira holográfica La mira reflex Y la mira de punto Así que nada Habrá que volver A acostumbrarse Lesion Es un operador Que yo personalmente Utilizo muchísimo ¿Vale? Entonces nada Habrá que volver A acostumbrarse Y ya está Es lo que hay Así que vamos allá Let's go Última ronda Voy a ver si puedo Matar algo Y mientras pues Hablo un poquito Con vosotros Tío Que es lo que Realmente quería hacer En este vídeo ¿No? Me importa Muy poquito Matar más Matar menos Me sudo la polla Realmente ¿Sabes? Pero bueno Solamente quería hablar Con vosotros Para que vosotros También me dejéis En los comentarios Y ya está ¿No? Ya sabes que bueno Un like Una suscripción Mira ya Vas a Vas a hacer lo mismo Antes Que decís un like Una suscripción Si os mola el vídeo Que os suscribáis Al canal Que es totalmente free Así que nada Lo que sí voy a hacer Va a ser Quedarme en piano Porque esta gente Esta gente Me va a tener que matar Para Hostia La he cagado Se han tirado Todos han muerto Por mi Tío Nada Me tenían que matar Al fin y al cabo Son cinco contra uno ¿Sabéis? Hostia Estarían todos Ahí arriba Estarían todos Ahí arriba F Bueno Es lo que hay Me pensaba que se iba a tirar Por la trampilla No por la nueva trampilla Tío F Lo ha hecho bien Igualmente Lo ha hecho bien La verdad No os voy a mentir Así que nada Quiete Yo me Bueno Me toca despedirme Ya Espero que os haya molado Este vídeo Vamos a acabar esta partida A ver si La ganamos o la perdemos Esta clanda Perdón Así que nada Espero que os haya molado Sobre todo Dejadme abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis En base a este cambio Que aunque vosotros Pensáis que no Es un cambio notable Vale Igual va a pasar Con mira Y demás Así que nada Un placer Como siempre Espero que os haya molado Este vídeo Ya sabéis que bueno Dentro de poco Se venís más información Hace unos días Bueno Ayer Me llegó una noticia Que me hizo bastante feliz Así que dentro de poco Tendréis más información Sobre ella Tendréis más cosillas De verdad Si estados atentos Al canal Activaros las notificaciones Para que llegue Pues bueno La notificación De cuando subo vídeo Y cuando no Bueno Cuando no subo vídeo Lógicamente No te lo va a notificar Pero ya me entendéis Vamos amigo Ay no te ha piquéado No te ha piquéado otra vez En fin Son tres para dos Se la pueden hacer Lo que pasa es que Hay todos en la misma Oma Eso es Bueno Se la hacen Vamos amigo Piquéale Esto ya Esto ya por lo menos Piquéa bien Vamos amigo Buena mozo Madre de dios Madre de dios Uff Tiene que estar muy tocado Ese modo tiene que estar Muy tocado Una bala Perdamos o ganamos Lo voy a despedir aquí 100% Porque tampoco quiero Que el vídeo dure 20 minutos ¿Sabes? Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Llevo 20 minutos grabando Esto es impresionante Dos partidas Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Chao Ha ¡Gracias!